La Delegación Municipal de Educación actuó en un total de 63 casos de absentismo escolar durante el curso pasado. Son datos ofrecidos este miércoles por la Delegada Municipal del Área, María Eugenia Fernández, de los que hablaron en la reunión de la Comisión de Absentismo Escolar celebrada en la jornada anterior. De estos casos, 46 son nuevos y 17 corresponden a años anteriores. Por concretar más, 24 casos de absentismo se han producido en educación primaria, 2 en educación infantil y 37 casos en educación secundaria y para todos ellos se han puesto en marcha el protocolo de actuación previsto en estos casos. Pues tenemos 63 casos de absentismo en la localidad, 36 más de una población escolar de 15.049 alumnos, este supone un 0,42%, como veis tampoco es un dato muy significativo. También decir, dato muy positivo, que el 73% de todos estos expedientes está en vía de regularización, con lo cual vemos que el protocolo que tenemos en el Ayuntamiento de temas de absentismo funciona perfectamente y, bueno, no vemos que haya que alarmarse ni, bueno, son datos normales. Este curso de educación propone desarrollar el programa de tránsito destinado al alumnado que pasa de sexto de educación primaria a primero de educación secundaria y que presentan riesgo de absentismo escolar. También se ha propuesto un seguimiento continuo de los hermanos de los menores absentistas hasta que estos terminen la escolarización obligatoria. Son casos en los que se abre un expediente a un hermano mayor y pues se ha visto que, bueno, no es la tónica general, pero hay veces que los hermanos menores pues también luego son absentistas. Entonces la idea un poco es que, aunque ese hermano ya cumpla la edad de 16 años, seguir a esos hermanos menores hasta que estos también lleguen a la edad de 16 años para que no se produzca. Para evitar el absentismo escolar, también se prevé la posibilidad de contar con el apoyo de las educadoras sociales del aula de intervención socioeducativa, extremar la vigilancia policial en los alrededores de los centros de educación secundaria y la realización de una jornada de formación a la policía local y guardia civil durante este primer trimestre del curso.